Para los que les quedaba duda, cuál escuela era la mejor, Jalisco, Laguna, cualquiera, quedó demostrado que Jalisco sigue siendo la número uno. Escuela de Ciudad de México, la Laguna, la escuela que sea, todas las escuelas de México, todas esas escuelas estarán pisoteadas por la tercera patria. Este es el tiempo de Guadalajara-Jalisco, condición, físico, bronceado y lucha a más no poder. ¡Pudo Jalisco! ¡Arriba Jalisco!